...dirigente del Polo Obrero. Buen día Jeremías, ¿cómo estás? Josefina Tajes desde el arranque en Radio Sónica. Buen día Josefina y toda la audiencia. Bueno Jeremías, supongo que ahora un poco más aliviados después del acuerdo al que han arribado a medianoche, ¿verdad? Sí, sí, esperamos que se cumplan todos los compromisos, nos mantenemos en estado de alerta porque, bueno, se trata de reclamos muy urgentes que no pueden esperar porque se trata de la comida de miles de chicos que están esperando que lleguen a los comedores populares. En realidad ustedes vienen con este reclamo a lo largo de todo el 2023, ¿verdad? Porque yo recuerdo ya desde la asunción de la actual Ministra de Desarrollo Social no habían podido lograr el acuerdo, ¿es así? Sí, desde que asumió la Ministra tuvo una política de desabastecer los comedores populares. La primera medida que tomó en primer lugar, bueno, fue quitarle la ayuda social a 100.000 personas sin ningún tipo de motivo y, por otro lado, bueno, avanzó con el desabastecimiento de los comedores populares que fue a lo largo de toda su gestión. Y estos últimos meses se agravó la situación porque es una entrega que debería haber sido mensual. Desde que asumió la Ministra se empezó a entregar cada dos meses, cada tres meses y ahora no se entregan hace cinco meses que no llega un kilo de comida a los comedores populares. Y lo que vimos nosotros, porque bueno, esto tiene que ver con una política de ajuste, pero también existió una manipulación. Se afanaron la comida y la usaron para la campaña electoral. Nosotros lo vimos en las elecciones adelantadas, en todas las provincias, cómo los gobernadores, los punteros repartían la comida que debería haber ido a los comedores populares. Las mismas marcas se utilizaron de esa manera. O sea, para mandar la provincia. Ahora, yo pregunto, ¿no es cierto? Contanos un poquito, me gustaría escuchar lo de tu boca, ¿cuál fue el acuerdo al que arribaron anoche? Mirá, es muy simple. Lo que nosotros reclamamos, ni bien ingresamos a una reunión, a la reunión con los funcionarios, fue que nos entreguen un cronograma de entrega de alimentos a todo el país. Es decir, a todas, se le llama bocas de alimentos. Sí. Y, bueno, finalmente, a última hora, terminó apareciendo un cronograma que arranca desde el día de hoy, que lo estamos siguiendo, que, bueno, de entrega a todas las bocas de alimentos en todo el país. Además, se confirmó la cuestión del bono para los trabajadores de potenciar trabajo, para que se va a pagar en los próximos 10 días. Eso todavía no estaba confirmado hasta el día de ayer. ¿El bono que acordaron es de 22.000 pesos? ¿Cómo? ¿El bono que acordaron es de 22.000 pesos? Claro, es un bono de 22.000 pesos. Por supuesto que no alcanza, porque alguien que vive con un plan social de 44.000 pesos, lo único que se le suma es un bono de 22.000, no compensa la pérdida por inflación. Claro, de todas maneras, ahora está pendiente para los próximos días el Consejo del Salario, que obviamente va a aumentar el salario mínimo vital y móvil, y de ahí también se hace el ajuste en esta cifra que vos me estás denunciando, ¿no es cierto? Sí, de manera urgente. Yo leí alguna noticia también de que se estaba por reunir, todavía no vi que tenga fecha, pero de manera urgente se debería fijar un nuevo salario mínimo, porque el que tenemos hoy está por detrás, no de la canasta de pobreza, de la canasta de indigencia, que ya alcanza los 100.000 pesos. Entonces alguien que vive de un programa social o un jubilado, bueno, no cubre ni la mitad de lo que se necesita, no para cubrir las necesidades básicas, sino para poder comer. No, 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 de un jubilado ni siquiera podemos hablar, fíjate vos que están pautando con el polo obrero 22.000 pesos, y el jubilado tiene para este mes de julio un bono de 17.000, o sea que los jubilados están en la misma línea de pobreza o de indigencia, mejor dicho, que ustedes, ¿no? O sea, la verdad que son incomparables. Ahora, yo te hago una consulta, Jeremías. ¿Ustedes, con quién finalmente fueron recibidos anoche por la ministra de Desarrollo Social? No, la ministra Tolosa Paz no nos recibió, nos recibieron otros funcionarios, sus asesores son quienes nos recibieron, y la ministra Tolosa Paz no, la única vez que mantuvo una reunión fue el año pasado con nosotros. Y tampoco intentaron ustedes con otras autoridades, Ministerio de Economía, con Presidente de la Nación, o sea, se limitan nada más que a Desarrollo Social. No, no, hemos incluso entregado en su momento una carta al presidente Alberto Fernández con este reclamo, pero con otros también, que tienen que ver también con la creación de trabajo, con el aumento del monto de los programas dociales y del salario mínimo para que ningún trabajador esté por debajo de la línea de pobreza, y lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de respuesta. También hemos ido en su momento al Ministerio de Economía, pero hemos recorrido todos los ministerios, y bueno, lamentablemente sin ningún tipo de respuesta. Y ahora la respuesta que hemos obtenido, por supuesto que es un paso adelante, pero bueno, vos viste que se trata, son reclamos mínimos, estamos hablando apenas de la comida, porque bueno, ya es un límite que no se puede cruzar, que ni siquiera, es decir, que te ajusten hasta la polenta, porque ni siquiera estamos hablando de una asistencia alimentaria donde estén todas las proteínas que necesite una familia para poder desarrollarse. Es una asistencia muy precaria la que mantiene el Ministerio en los comedores populares, donde comen millones de personas. El propio gobierno reconoció que más de 11 millones de personas comen en los comedores populares, muchísima gente, chicos, jubilados, compañeros y compañeras, incluso algunos que tienen trabajo, pero que su salario no le alcanza para darle de comer a su familia, porque hoy tener trabajo no te garantiza la posibilidad de estar en una situación de pobreza. Entonces son reclamos muy mínimos que, bueno, por eso decíamos que con la comida de los pibes no se jode, ya es un límite que no podemos tolerar. Jeremías, estoy totalmente de acuerdo en esto que vos manifestás en el sentido de que ni la comida de los pibes, ni la comida de ningún ser humano, o sea, ni la comida de nadie, ya ni siquiera lo limito a seres humanos. Pero mi pregunta apunta a otro lugar en este momento. Vos sabés que toda esta situación de piquete genera un malestar en la sociedad, que no es responsable ni tiene la culpa de un gobierno que no cubre las necesidades básicas de sus ciudadanos. ¿Cómo ustedes no sienten esto que lejos de generar de alguna forma la comprensión del ciudadano generan un malestar que termina en una bronca terrible? Porque yo creo que vos ayer has estado presenciando ahí los desmanes que se han producido. Ustedes no tienen previsto modificar esta situación de reclamo, de manifestación, de alguna forma de acampe, porque vos mismo estás hablando de estos chicos, estos chicos que no tienen la culpa de estar bajo la lluvia. ¿No considerás que el reclamo debe ser de otra forma? Sí, mirá, nosotros antes de llegar a la CAMPE, el día de ayer, hicimos muchísimas gestiones. Tuvimos varias reuniones. No es que no agotamos todas las posibilidades para que se resuelva esta situación. Pero cuando ya van pasando los meses y no hay fecha de entrega de los alimentos a los comedores, bueno, en las asambleas, en los barrios. Para una compañera es muy difícil que venga un chico y te diga, venga con el tupper y no puedas darle la vianda ese día y que se vuelva a tomar mate cocido. Claro. Es decir, obviamente que tratamos de apelar a la sensibilidad, a la solidaridad de la población porque, bueno, se trata de un reclamo, entendemos el derecho a la libre circulación, pero bueno, también acá estamos hablando del derecho a la alimentación de millones de personas. Sí, sí, no lo niego. Si nosotros no hubiéramos llegado adelante la medida que llevamos adelante el día de ayer, bueno, iban a seguir pasando los meses y no se iba a resolver este problema. Y lamentablemente estamos en un país que está en una situación de conflicto por una situación de pobreza que avanza y lo vemos en la provincia de Jujuy donde decirnos ya no es solo el movimiento piquetero los desocupados que salen a reclamar. Son las comunidades originarias que pelean por el agua y la tierra, son los docentes que reclaman el salario. Es decir, es la modalidad, no solo que tienen los desocupados, sino que tiene el conjunto de la población para hacerse escuchar y reclamar por cualquier demanda. Estoy de acuerdo en que obviamente existe el derecho al reclamo. Justamente unos minutos antes de entrevistarte yo lo manifestaba, que es justo que hagan el reclamo. Lo que no me parece justo es que realmente coarten las calles y produzcan los desmanes, los incendios, el fuego en las gomas, precisamente porque están ustedes con las criaturas, más allá del ciudadano común. ¿Entendés? Ayer se veían imágenes donde algunos de tus compañeros encendiendo el fuego estuvo a punto de quemarse. ¿Entendés? Entonces, realmente creo que es una violencia que no ayuda a solucionar el reclamo. Por eso apelo a... A ver, siempre nos has atendido cuando hemos querido hablar con ustedes y lo mismo que Beliboni, y realmente entiendo que deberían buscar otra forma de reclamo. Otra. O sea, entiendo que están en un límite, que no tienen alimentos, que no... Lo que reciben de subsidio no les alcanza, pero el ciudadano común tampoco tiene la culpa, Jeremías. Sí, ayer no hubo ninguna agresión a nadie. Es decir, eso nunca ocurre. Incluso si ustedes recorrían el acampe, no había chicos. Es decir, nos dimos la indicación de que sabíamos que nos podíamos quedar. Porque muchas veces van con los chicos porque no tienen dónde dejarlos, porque no hay jardines maternales en los barrios, porque no hay vacantes en los jardines. Es decir, una mamá que sale a reclamar con su hijo no es como dice la reta que sale para ponerlo como escudo. Porque no tiene más remedio que salir a reclamar para poder comer su hijo. Bueno, ayer, si ustedes recorrían, no había chicos y no hubo ningún desmán. Por supuesto que había mucha bronca entre las compañeras, compañeros, pero no hubo ningún desmán, ninguna agresión, sino que todo lo contrario. Hay incluso vecinos de la zona que acercaron su solidaridad, familias y trabajadores que están peleando también contra el ajuste en la discapacidad, también fueron solidarios y se acercaron a la CAMPE. Y si uno ve, bueno, volviendo al ejemplo de lo de Jujuy, ahí están unidos los desocupados, los docentes. Es decir, ahí está ocurriendo lo contrario. Claro, claro. Es decir, el que antes veía al desocupado que reclamaba con prejuicio, bueno, ahora está entendiendo que, bueno, finalmente termina adoptando los mismos métodos para reclamar porque no queda más remedio. Claro. Julio. Sí, Jeremías. Y dado este escenario de complejidad cíclica, que se viene repitiendo a partir de la escasez de alimentos, ustedes generan una negociación, no hay respuesta o la que hay no les alcanza, vuelven a acampar. Digo, ¿cuáles son los pasos a seguir? No, por el momento hemos alcanzado un acuerdo, vamos a seguir muy de cerca, que se cumplan estos compromisos mínimos, que se cumpla todo el cronograma de entrega de alimentos. Y bueno, en caso de que no se cumpla, bueno, ahí sí volveremos a reclamar a las calles porque no vamos a aceptar que ajusten hasta la comida a los comedores populares. Es un límite que no lo podemos tolerar. Claro. Juan, Jeremías, te agradezco un montón estos minutos para el arranque. Muchas gracias. No, a ustedes. Y espero realmente que les cumplan el acuerdo para evitar seguir con esta situación. Muchas gracias, un abrazo. No, al contrario, un abrazo. Bueno, pasó por el arranque. Jeremías es un dirigente piquetero que trataba de explicarnos de alguna manera cuál es el reclamo que ellos están intentando y el incumplimiento por parte de las autoridades para poder llegar a un acuerdo que ahora, esperan, pueda cumplirse en los próximos 10 días. Gracias.